¡Suscríbete al canal! Voy a escribir los versos más tristes esta noche Dicen que Neruda es el comunista más importante del mundo Soy perseguido en el último sitio del mundo donde yo hubiese querido que eso ocurriera Aquí en Chile Buenas tardes, señor presidente ¿Conoce usted a Neruda? No, no, yo no Sí, sí señor Atrápelo y humíllalo Vamos a pasar a la clandestinidad Lo siento mucho, pero no lo puedo dejar salir del país Te quiero, poeta Te quiero No te imaginas cuánto te quiero ¿Dónde estará? No sabemos Hoy ha convertido en su peor pesadilla ¿Crees que te encuentran? Me gustaría sentirnos más cerca Tiene que estar en alguna parte Tiene razón En esta ficción todos giramos alrededor del protagonista Tiene un principal y un secundario Lo que pasa es que usted quiere un escape grandioso Para eso luchamos, camarada Lo único que le pido es que sea un poco más humilde El artista soy yo El artista aquí soy yo En las novelas el policía persigue al asesino hasta el final ¡No! Quiero ser testigo de tu muerte Y voy a ser personaje principal Esto tiene que ser una cacería ¿Puedo ser usted el nacimiento? Gracias por ver el video.